hoy vamos a hablar un poquito de mi experiencia trabajando como delivery con vehículos de micromovilidad y esto viene en una pregunta que me hicieron de que estaban pensando comprar un patinete para repartir en horas ahí que tengan medio al gas en scooter en monopatín eléctrico puntualmente me preguntó por el x 11 pero me falta información como siempre pero voy a hacer algunas reflexiones generales para empezar a hablar cuáles son los defectos de estos vehículos de micromovilidad menos la bici creo que el monopatín el skate sufren mucho con la lluvia son peligrosos directamente yo no reparto cuando llueve entonces primera cosa a tener en cuenta cuántos días llueve en tu ciudad después otra vez el peso del rider esto es importante para saber el consumo que vamos a tener tercera cuestión si hay pendientes o no hay pendientes en tu ciudad porque eso va a disminuir la batería después viene todo lo relacionado cuánto vas a ganar y esto porque es importante saberlo básicamente por cualquier negocio el reto no es la inversión verdad el roi entonces si tu monopatín sale 500 ganas 500 a la semana o ganas en semana y media 500 cuánto te vas a demorar en volver a pagar ese monopatín porque quiero decir esto que no vas a poder trabajar todos los días porque el monopatín te va a cansar mucho todas esas mochilas que ven ahí es porque no duran nada esas mochilas porque no duran nada porque las estás cargando constantemente los motoqueros los motoristas las mochilas no sólo que no la cargan del todo sino que también la apoyan en el asiento porque si tienen bebidas son muy pesadas la pueden apoyar en diferente plataforma que tenga el scooter no importa la forma que tenga pero si vas a andar en bici si vas a andar en monopatino si vas a andar en skate el on board en la mochila la vas a cargar y se va a dañar muchísimo más rápido esas mochilas no son baratas aquí salen como 45 euros entonces tenés que sumarle a todos los días que no vas a poder repartir por la lluvia cuánto te va a durar la batería cuánto vas a ganar para saber cuánto vas a tardar y después por supuesto todos los consumibles lo que vas a tener que comprar las ruedas cuánto vas a gastar en ruedas más o menos haces un promedio de que tenés que cambiar de rueda o un arreglo de pinchazo cada dos mil tres mil kilómetros entonces me falta información para darte un consejo una recomendación yo en principio te diría que también me dijiste que no eran distancias mayores a tres kilómetros lo cual parece muy razonable porque después por la distancia empiezan otros factores ahí porque esto abrimos una puertita y puede ser eterno que quiero decir que no sólo la distancia que alcance el monopatín sino que vos te alejas de tres kilómetros de cierta zona y por ahí no te caen pedidos en esa zona tenés que volver a la zona donde te caen pedidos porque la aplicación sabe que estás en un móvil en un vehículo de movilidad personal y por lo general va a preferir un motorista si están a la misma distancia a no ser que sea determinada hora o que o que la verdad o que la distancia de recogida de donde tenés que agarrar el paquete entregarlo sea muy cercana entonces son muchos factores que prácticamente estamos hablando de la climatología acá para darte una respuesta yo creo que este chico estaba bien orientado porque me decía distancia hasta tres kilómetros pero yo la verdad que no sé cómo se gana para cuánto sale ese monopatín y cómo se gana para volver a pagarlo o cuánto tiempo está para volver a pagarlo por supuesto naturalmente siempre tiene más sentido la bicicleta eléctrica pero bueno mucha gente lo que le pasa que no tiene lugar donde ponerla o no lo dejan entrar a determinados lugares con la bicicleta entonces la tiene que atar y hay peligro de robo y todas esas cosas que se entiende perfectamente entonces si yo recomendaría el monopatín te vas a cansar mucho pero es una buena forma de empezar para mí es como que bueno necesito empezar a girar la rueda de generar dinero y también lo de los consumibles no es al azar es porque le vas a hacer muchos kilómetros al día por más que hagas trayectos de de tres kilómetros sabes que mínimo de 30 40 kilómetros vas a hacer al día salvo que sea muy malo que no te caigan pedidos por lo cual tampoco tendría sentido pero un turno un trabajo de cuatro horas tenés que hacer por lo menos entre 20 y 40 kilómetros entonces vas a tener que estar invirtiendo en el vehículo un poquito más mi consejo como todo es si podés hacer una simulación es decir si podés alquilar o pedir un monopatín preferiblemente alquilarlo no para simular y trabajar de verdad por supuesto no de bueno ya estás anotado haces un par de pedidos y ves cuáles son los pros y los contras de ese monopatín o de trabajar directamente monopatín primero y después de directamente de ese monopatín entonces ahí vas a tener una idea más clara de la autonomía que te da y de lo que vas a gastar porque tiene que estar todo en óptimas condiciones los frenos también todo una vez por semana mínimo vas a tener que chequear el vehículo en general desde el frenada desde las gomas porque si vos salís a trabajar y no está bien inflado o no frena bien es un problema porque estás perdiendo plata porque vas a gastar ese tiempo de trabajo esas horas que por ahí hay buenos pedidos para recondicionar todo tu vehículo y después por supuesto también tienes que aprender todo lo que es alrededor de trabajo cuáles son las mejores horas y no sólo por la cantidad de pedidos sino por la distancia de los pedidos eso también son horas de trabajo que uno se tiene que subsidiar con trabajo entonces yo lo veo claro que los vehículos de movilidad personal son muy buenos para ciertas zonas y ciertas zonas de la ciudad por supuesto que la moto en general es lo más polivalente pero también tenés gastos más elevados claro que vas a ganar más porque tenés mayores distancias pero tenés gastos fijos entiendo esos puntos y yo creo que el monopatín si no tenés plata para comprarte una moto seguramente va a ser ideal para ese paso previo no esté o por ahí estás cómodo con lo que ganas con el monopatín y ya está pero si vos le sumas horas lo que te digo el monopatín te va a cansar mucho la bicicleta también tiene la contra de que como sirvan las bebidas si las sirven en vasos a la bicicleta puede llegar un desastre también y también la mochila se va a hacer miércoles como se va a hacer en un monopatín bueno un skate entonces bueno después quizá no haces tanto pedido de supermercado o no elegí pedidos tan cargados eso eso son cosas del oficio entonces ese sería mi consejo si podés simular la situación y también por supuesto hablar con gente que ya esté trabajando de eso y tener una expectativa que te digan entre porque hay gente que te va a vender humo te va a decir no yo gano tanto y hay gente que decir no no gano nada se va a tirar para abajo si podés hacer un promedio como dice mucha gente en el promedio se ahogan los enanos pero es verdad que para tener una estimación vendría bien no es decir bueno entre lo máximo y lo mínimo más o menos sabes que vas a ganar porque por ahí vos decís no yo tengo unas horitas de cuatro a seis y a esas horas por ahí no hay un carajo de pedido o sea que por más que vos te conectes a trabajar si haces algo ganas algo pero no no sé no no sé cuánto vas a tardar en amortizar entonces si podés en tu simulación trabajar en esas horas por supuesto que en este trabajo es muy así y no hay dos días iguales porque por ahí un día que vos trabajaste un sábado o un miércoles no tenía nada que ver porque ese sábado ese miércoles de la semana siguiente o la gente cobró o ese día llovió y no pudiste trabajar o vacaciones o lo que sea entonces esto va muy al compás de los calendarios y del bolsillo del dinero que tenga el bolsillo la gente y de las ofertas que se hagan etcétera entonces a veces la percepción es muy difícil también porque por las horas conectadas que estén que te salen los pedidos no te salen la zona pero más o menos vas a ir agarrando una idea de que un domingo a la noche hay más pedidos que un martes a la noche por ejemplo no por decir pero por ahí el martes a la noche juega argentina y qué sé yo hay muchos pedidos cosas así que uno bueno va aprendiendo con el trabajo entonces sería importante eso que vos sepas que si yo trabajo de 4 a 6 pero en esas horas por ahí no se gana mucha plata porque no hay muchos pedidos entonces la simulación de la franja horaria también sería importante o si no bueno vas a tener que trabajar de noche porque el trabajo de delivery básicamente es para trabajar de noche depende la zona que esté no por ahí o medio día o noche en los horarios fuertes del medio día y los horarios fuertes de la noche no los puedes saltear pero bueno espero haberte podido ayudar un poquito con con este panorama así general si hay algo que querés que puntualice mejor lo hacemos no hay ningún problema yo en principio te diría que sí adelante porque si no tienes nada es la mejor manera de arrancar pero con muchas precauciones y y que a veces uno se busca excusas no para comprarse algo para darse un gusto que no está mal voy a decir bueno voy a trabajar para pagarme el monopatín tampoco está mal porque es un gusto que vos te querés dar lo haces un poquito más rentable más sustentable por ahí no llegas a amortizar todo en mi caso fue así en mi caso fue así en mi caso es de todo ningún vehículo superó y las dos semanas de trabajo la quincena de trabajo o sea que yo lo que gane en una quincena depende que vehículo no algunos vehículos tardé una semana en pagarlos y otros una quincena esa es más o menos y después los exprimo durante seis meses mínimo al vehículo algunos elijo para trabajarlo solo de mediodía y otros vehículos para solo en la noche eso después bueno la especialidad de cada vehículo ese es el ROI que yo hice el retorno de la inversión así que bueno espero que te haya gustado hoy fue el daily ya no sé por qué vamos daily ahora te lo pongo acá así que nos vemos la próxima daily 7 debe ser hasta ahora